Hola mis amables seguidores como están aquí les traigo unos skin para virtual dj 100% buenos vayan a los link que deje en la descripción y descarguen totalmente gratis y recuerden somos una familia y vamos creciendo pronto subiré un mega pack de chicha y cumbia bailable si eres nuevo en el canal suscríbete que es gratis y no te olvides de darle like y comentar ya que sin ustedes no hubiera sido posible nada de esto muy pronto seremos 10 mil un millón de gracias no 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 No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.